Seguro que has oído mil historias sobre el viaje del hombre a la luna. Que si nunca fuimos, que si todo fue un montaje televisivo, que si las banderas no pueden ondear en un ambiente sin atmósfera, en fin. Historias que han sido intensamente explicadas a lo largo de los años y que carecen de fundamento ni lógico ni científico, pero que los conspiranoicos se dedican a sacar de tanto en tanto. Pero conspiraciones aparte, lo cierto es que hay una razón por la que nunca hemos vuelto a la luna y hoy te la vamos a contar. Para entender cómo la NASA pudo ser capaz de mandar un cohete a la luna, dejar a los astronautas darse un paseo y no volver a hacerlo jamás, debemos ponernos en situación. En el año 1958, la NASA se crea como una agencia para los asuntos aeronáuticos civiles con una plantilla de 8.000 empleados. La Guerra Fría estaba en pleno apogeo y la carrera espacial entre las dos potencias, Estados Unidos y la URSS, se encontraba en una escalada sin igual. Dos años más tarde, John F. Kennedy gana las elecciones y hace de la llegada a la Luna uno de los puntos fuertes de su mandato, dotando a la Agencia Espacial de un 4% del presupuesto nacional, nada menos. La voluntad política de entonces estaba muy de acuerdo con el momento que estaban viviendo. El fiasco de Bahía de Cochinos, la pérdida de Laos o el hecho de que la URSS ya había enviado a Yuri Gagarin, el primer cosmonauta, a dar una vuelta por alrededor de la Tierra y lo había traído de vuelta, pasando y salvo, estaba poniendo a Estados Unidos en tela de juicio ante la opinión internacional y doméstica. Sin embargo, algo ocurre que podría dar el traste con todo el proyecto. Kennedy es asesinado en Dallas en 1963. Sin embargo, la muerte de Kennedy, lejos de acabar con la carrera espacial, la convirtió en su homenaje asegurando que su sucesor, Lyndon B. Johnson, continuará inyectando dinero al proyecto. Así, en 1969, el primer hombre en llegar a la Luna, Neil Armstrong, junto con otros dos tripulantes, eran lanzados en el Apolo 11 para dar un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Con esta hazaña quedaba zanjada cualquier disputa con la URSS y colocaba a Estados Unidos como la primera potencia del mundo en enviar un hombre a la Luna. Sin embargo, y a pesar de estos incontestables hechos, Nixon entendió que el trabajo estaba hecho y rebajó la partida de la NASA anulando las misiones previstas tras la llegada a la Luna. Como veis, la voluntad política ha sido siempre fundamental para la NASA, que fue viendo a lo largo de los años como su presupuesto iba cayendo en picado presidente tras presidente. En los 80, Reagan, el actor que llegó a ser el cuadragésimo presidente de los Estados Unidos, intentó revitalizar las misiones a la Luna, pero no consiguió el apoyo del Congreso y ni, por lo tanto, sus fondos. La llegada de Obama en 2009 produjo un cambio sustancial en las expediciones espaciales. Se empezó a considerar que no solo la Luna ya no era importante, sino que además ya no tenía más que ofrecer a los humanos que una bonita luz en las noches claras. Por eso Obama terminó con los intentos de renovar los viajes a la Luna y transfirió los fondos a la colonización de Marte. Marte se había convertido en la nueva Luna. Como ves, el paseo espacial no se volvió a repetir por causas más políticas económicas que de otra índole. Una vez demostrada la supremacía sobre la antigua Unión Soviética, continuar viajando a nuestro satélite parecía una tontería incluso décadas más tarde. Pero como nada es para siempre y los presidentes cambian, Trump ha anunciado que la NASA volverá a la Luna para establecer bases permanentes en un intento de colonizar el satélite antes que nadie. Para ello se valoran varias opciones, como el crear estructuras en el sitio por medio de impresoras 3D, o incluso utilizar rocas lunares como material de construcción o el agua congelada que se ha descubierto en la cara oculta para abastecer las bases. El interés científico del proyecto es claro. Hallar nuevos minerales, desarrollar nuevas tecnologías aplicables en la Tierra, observar qué le ocurre a un ser humano en condiciones lunares o explorar en profundidad la cara oculta de la Luna. Aunque también hay un fuerte interés económico como la posibilidad de establecer rutas turísticas estables. ¿Os imagináis ir a la luna de vacaciones? ¿O simplemente subir en un cohete, orbitar alrededor de la Tierra y volver? Dales tiempo, al fin y al cabo solo se tarda tres días en llegar.